Gente, hoy es día de Chain Battle Hoy es día de Chain Battle, hoy es día de recoger 20 piedras más, ¿vale? Gracias y debido a este modo de juego que a todos, absolutamente al 100% de la comunidad de juego nos apasiona No, obviamente es mentira, es broma, ¿vale? Estamos hoqueando Hoy chavales, toca un poquito de Chain Battle Este Chain Battle, desde 145 millones hasta 190 Está el 1%, ahora mismo me imagino que todo va a acabar subiendo a muchos puntos Veremos cómo avanza y demás, pero es una auténtica locura Así que vamos a darle un poquito de caño, os voy a enseñar un poquito los aliados que he programado Porque he hecho algún que otro pequeño cambio Así que vamos a darle un poquito de caño a todo esto Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, dejad un like de flama, suscribiros al canal y estas cositas, ¿vale? De los super no he tocado absolutamente nada, porque no tengo absolutamente nada que hacer Y en los extreme he cambiado, he quitado al Vegeta de los 8-bit y he cambiado también a el Vegeta físico Por Padre Vegeta, el Mayor Babuino y por Raditz, ¿vale? Raditz que tiene Eza, que tal, también tiene un par de categorías que están ahí bien, tal, no sé quiénes o cuánto Yo chavales, os recomiendo que intentéis hacer algo así también parecido, ¿vale? Eh, al Napa, ayer, bueno, esto será un spoiler, pero bueno, lo tenemos con un pequeño dupesillo debido a la multi de 77 Que luego vais a ver en un ratito Y, y nada, eh, mierda, me he ido para atrás Los, los puntos chavales están siendo una auténtica locura Está siendo un auténtico, eh, escribiribabab, ¿vale? En plan, está siendo un locurón Fest, máquina, muchas gracias por la suscripción Gente, tengo aquí, esto es la mayor puntuación que he conseguido guardar 189 millones 189 millones de puntos 189 189, que me parece un locurón, que no tiene sentido Eh, y como veis, pues lo que tenemos por aquí 183, eh, insisto, no hay fallas No hay fallas Eh, por ahí está la movida ¿Vale? Entonces, yo creo que La gente que está a día, mira, aquí tenemos Al Gona, se hará para el Panagona, que no sé si está por aquí Por el directito, pero estará, estará seguro Aquí igual, 180 millones Eh, la idea Yo personalmente Me molaría intentar esos 180 Millones, la verdad 180 millones, los que estáis en 140, 150 y ahora mismo Estáis en el 1%, gente No sé cómo puede llegar a avanzar y evolucionar la vaina Eh, para pegar, gente Ya le sabéis Le sabéis todos igual que yo Para pegar Eh, toca el man este ¿Vale? El free to play Y aquí, pues Pues suerte en la vida ¿Vale? Yo tengo aquí abierto el de 189 millones Para ver qué es lo que puedo Llegar a hacer Así, más o menos Interesante, ¿vale? Pero Eh, la idea es pillar a Goku Kaioken LR Y alguna cosita más Así que Bueno, como me imagino Que vamos a estar aquí Si no, un rato Un ratazo Eh Os pego un pequeño Cortecito, gente Y cuando lo tengamos aquí Full de mango Os lo enseño Pues bueno, chavales Ya tenemos aquí Los super ¿Vale? Eh Bastante bien los super Pero La verdad es que estaba buscando Alguno con este El cual no he podido encontrar Pero bueno Eh Al menos son todos Kaioken ¿Vale? No hay ni No están los super saiyan 4 LR Ni nada por el estilo Que Obviamente estaría también Bastante, bastante fresco Encontrarlo Ahora Vamos aquí Que esto es realmente El cacao ¿Vale? Aquí es donde realmente Va a haber Yo creo Eh La jodienda, ¿no? Tenemos que encontrar Que esté El vegeta LR Con el vegeta mono Con el napa mono Con el otro vegeta Y luego Pues a ver si podemos encontrar Algún que otro napa Bien mamadísimo Insisto No os quiero hacer aquí La La búsqueda Y espera Máxima Eh Y tal Así que Le metemos una pausita Y cuando tengamos El combo wombo Pues os lo enseño Y lo comentamos un poquito Por encima Pues bueno, chavales Ahora ya está Ya tenemos aquí Eh Los stream Nos ha salido El napa LR Con reverse Rainbow Bien ¿Vale? Es de los personajes buenos Pero sobre todo Nos ha salido Al vegeta mono Con otro vegeta mono Lo ideal sería Que saliese Otro vegeta mono O sea Que saliese Este vegeta mono Pero Con el reverse Y sobre todo Nos ha salido Este napa De aquí ¿Vale? Para el tema De linkear Y demás Si no tenéis A este Goku Kaioken Podéis utilizar Al Goku Kaioken Tech ¿Vale? Que es un personaje Que lleva Siglos ya en el juego Carlinga Muchas gracias Por la suscripción Y si no tenéis Al vegeta Babuinico Gente Podéis utilizar Al vegeta Babuinico AGL ¿Vale? Eso es un poquito Los mejores personajes Para poder linkear Para poderlos utilizar En el caso Que no hayáis sacado Los LR Que sería lo bastante Lo más común ¿No? Dicho esto Gente No sé No sé bien bien Qué puntuación Estamos rondando La verdad No Tengo Mis dudas A ver Qué es lo que pasa Ojalá Sean más de 160 Estaría muy bien Que fuesen más de 160 Pero Lo pongo muy en duda Porque insisto Es el primer try Estoy un poco perdido Ya poco a poco Iremos Iremos sacando Más o menos Cómo Cómo va funcionando Pero La idea La movida Que estoy buscando Son más de 180 Más que nada Para Para más o menos Catarlo ¿No? Vale Eh Qué putada ¿No? Mmm 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 Yo creo que la clave Aquí serían los Vegetas Monos Pero claro No me han salido Varios Vegetas Monos Así que Mmm Cayoquen Cayoquen Los Napas ¿No? Bastante pochos Estos ¿Eh? Bastante Bastante pochos Pero bueno A ver qué A ver qué pillamos A ver qué A ver qué pillamos Con esto Bastante mal El pick final Pero bueno Ya sabéis que el pick final Cuenta más el tiempo Que realmente el combo Que te hagas Así que Eh Tampoco es para rayarse mucho Eh Si Haces el pick final De unas cosas O de otras La diferencia a lo mejor Van a ser un millón y pico ¿No? Mira 173 Perfecto Yo con esto me contento La verdad Con esto me contento Obviamente quiero sacar más Pero Con esto yo ya Estoy contento La verdad Sacarse las misiones En este Chain Battle Es bastante fácil Porque como veis Si los puntos son 170 180 189 Que es el máximo Que he visto Eh La clave O sea Sacar los 100 millones De puntos Es literalmente paseíto ¿No? Al menos La pinta La pinta que tiene Vamos a ver Vamos a ver que podemos hacer Como segundo try Si podemos hacer alguna puntuación Así decente Porque alguna He llegado a ver Así que Voy a buscar por aquí Los diferentes personajes Otra vez Para hacer otra run Que obviamente va a ser Muy por debajo De lo que acabamos de hacer Más o menos Para ver que es lo que ocurre ¿Vale? Pues chavales Este es el segundo try Que vamos a hacer Con Linkeando con este man Y linkeando con este man ¿Vale? Creo que el extreme Está bastante bien El super Un poquillo troll La verdad Entonces yo creo que La diferencia de puntos Va a ser Aún más bestia De lo que debería Pero Vamos a ver Que es lo que ocurre Que es lo que podemos hacer Sobre todo Para que más o menos Os hagáis una idea ¿No? De que Joder Que sin linkear Con los tochos Se puede hacer Una puntuación decente ¿Vale? Ya os digo Los 140 140 y pico millones Está ahora mismo El 1% Joder tío Que mierda ¿No? Vale pues Vamos a pillar esto A ver que tal No debería de ir Tan 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 mal Aunque creo que si Que va un poquito pocho La clave ya os digo Chavales Vegetta Monos Tienen que estar Los tres Y junto con el Raditz Mono Así que A ver si A ver si tenéis Esa suerte Y os sale El combo El combo Modo Dios 165 millones De puntos Sin linkear Con los tochos 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 Entonces que Que sepáis que se puede En plan de Joder que tampoco hay tanta diferencia Yo pensaba que íbamos a tener Una diferencia más tocha ¿Eh? De 140 y pico millones A 173 Hemos hecho a 175 Que está de puta madre Así que Bueno Yo creo que con esto Chavales Más o menos Os podéis hacer una idea De cómo va a funcionar esto Ya después Para linkear Gente Pues yo me imagino Que para aquí Para el super Va a ir el AGL Y para el extreme Va a tener que ir Pues me imagino Que el vegeta mono El SSR O el Raditz mono Así que Sin más Vamos a gastar los intentos Y poquita cosa más Espero que si chavales Escucháis que os haya gustado el vídeo Dejar un like o flama Nos vemos en la siguiente Chavales Chao Chao Bye